hola saludos bienvenidos a otro vídeo más ahora nos encontramos acá en el hospitalito viendo lo que hace falta para empezar el proyecto andamos ya con el albañil que va a trabajar el proyecto más que todo y anda tanteando arriba que es lo que está bien y que es lo que está mal para llevar a cabo nos dice el bañil que esta parte acaba que eres botada ya que es un está falso y tenemos miedo que se vaya a caer ya después el el tapialba entonces entonces este sí se va a llevar a cabo en la rífano así ya teníamos listo lo que pasa que no había entretenido por algunas cosas que había que hacer vamos pero ya ahorita sí ya ya creo que la otra semana entonces por la noche haga las listas listas que parece va a tener el número ya habías pensado en eso y el número yo considero que en 10 quetzales y entonces vamos a estar vendiendo números ahí para para recaudar para este proyecto el número si usted tiene deseos de colaborar con comprarse entonces me avisa y yo voy a tener unas listas ahí y se las hago llegar así es hoy trajimos acá a manrique en el bañil que va a trabajar esto y nos va a explicar un poco sobre cómo va a querer esto ella solo está de que nomás le metemos algo aquí le metemos algún cincelo en esta parte de aquí le pegamos el levantó y se fue ya con la carga de encima va que el peso se la puede llevar bueno así porque estamos hablando de que tres tres y las tres y las si serían 60 centímetros lo que hay que levantar aquí más 10 de las ojeras si dicen que es delgada la que se le va a echar si ahí miraremos dependiendo los materiales ajá si estaba bonito el material si se le tira un poco más grueso si 15 centímetros estaría bien ajá y ponerle eso que yo te digo a vos lo que son las las grampas las grampas para que ya no se sigan metiendo ya a este lugar por eso es que se va a hacer esto porque se están se están pasando para acá se están metiendo a robar las cosas entonces por eso es que se va a hacer esto entonces estamos listos para trabajar si Dios nos tiene con vida pues y alentadito ya sabes que ahí estamos a la orden esa es la actitud eso es lo que también estábamos viendo ahí con otro albañil más que te eche la mano ahí y digo lo que se hace mira aquí entre más vienen a colaborar mucho que mejor si traemos si nos echa la mano unos tres o cuatro albañiles mucho que mejor lo sacaríamos más más rápido y según por lo que yo veo es de que ustedes lo que quieren es sacarlo si luego el invierno pues si lo que pasa es que también por el tiempo ajá exacto no y como ahorita creo que viene una canícula se podría trabajar ahorita en estos ajá estando los materiales ya supuestamente estamos ahorita en lo que la canícula ya estamos en lo que la canícula entonces eh es de lograr ahorita va de que no está lloviendo así seguidón va sino que está lloviendo así un tiempo así un tiempo no va bueno mira pues entonces por aquí sería uno si si vamos a hacer una abundancia lo que es la arena porque allí parece que solo una una ajá va entonces hay que hay que con otras hay que comprar siquiera otra para estar seguros porque como hay que se va a ir y la cosa es que el día que vengamos que estén las cosas solo de bajada si porque si exacto porque si en eso se consigue más gente que venga a trabajar vamos se tentea hacer lo que se haga en el día vamos por eso el material se necesita exactamente solo de rato la gente la gente que venga y el tiempo y el tiempo y lo que la gente vamos se podrían hacer una cosa otro y así va ajá si se necesita otra camionada de arena muy bien si alguien quiere colaborar con alguna otra camionada de arena por mucho que me aburre o aunque no con la camionada pero si quiera un par de costales que quieran traer ya pero si miren entonces necesita otra camionada si ustedes quisieran ayudarnos ahí con la arena aunque sea tres cuatro costalitos ya es ayuda si tres quintales de diez a tres octavos y uno de media si ah no aquí no alcanza entonces mira pues a cada columna le estamos metiendo porque como es para para reforzar entonces hay que meter no se puede hacer tampoco un trabajo así solo por hacerlo por salir del paso o no que algo que quede bueno de eso es que estamos hablando o de venir a componer algo de que de que se está de que se está molestando pero si solo venimos a hacer algo de que al poco tiempo se va a caer también no estamos haciendo nada no tiene chiste eso no puede entonces por lo mínimo aquí hay que tener por lo mínimo unos para comenzar hay que tener unos cinco quintales de varilla de tres octavos y del otro del otro hay que tener por lo mínimo unos unos cuatro unos cuatro unos cuatro de media y tres de y cinco perdón de tres octavos y alambre estamos hablando solo para comenzar porque así no podemos pedir exactamente todo porque entonces no puede sobrar también Manuqui no puede sobrar demasiado es mejor ir pidiendo un poco las cosas y alambre alambre hay que tener por lo mínimo unas veinticinco libras una veinte pensé yo si estamos hablando de unas veinticinco libras si yo estaba viendo yo que que era muy poco lo que lo que teníamos previsto es grande el trabajo el trabajo está demasiado largo si lo que pasa es que también le dimos a él porque él es un albañil que él agarra tratos de casas y todo eso y por eso lo trajimos para que nos explicara como hacer la cosa por acá y que nos hiciera también un presupuesto pero ya viendo que hay más trabajo que del que se pensaba pues por eso dice él que se aumentan los números de de hierro ajá si exacto se puede ir otro poquito más bajo otro poco más de hierro se puede llegar a ir a otros quintales pero para comenzar pues tenemos esos cinco ahora podríamos tener esos cinco para comenzar muy bien ajá entonces nos vemos en la próxima y que Dios me los bendiga y que nos vemos en la próxima y que nos vemos en la próxima